meternos mucho más en qué, con qué lo van a disfrutar, porque este partido se disfruta, tengas lo que tengas en la mano para beber, vamos a tener el inicio de este partido entre la gente de Rivel y la gente de Go! Jugarme, ronda número 1, Elisa. Bueno, es el momento de ver qué equipo viene más prendido, qué equipo no, ambos equipos ya se conocen, y creo que van a disputar un partido muy importante a lo largo de la semana que viene, que representa final. Pero, ahora estamos en la Lía Pro, y hay que ganarse los 3 puntos, muchachos. Y, la pistol, que es tranquila, ¿no? Marcando, la gente de Go! Jugarme, apostándolo por larga, va a dejar un jugador de fuente, también va a dejar un jugador marcado por monstruo, el avanza a través de la primera, Go! Jugarme no puede, puede terminar ahora, sí o no, ahí se complicaba, salto y pegue, salto y pegue, termina eliminándolo, 4 vs 4, empiezan a hacer la clásica calecita, y parece que termina en mesos. Sí, señor, le digo que ya abrió la puerta, fue la famosa calecita en el mapa de Orpas, Sandro, que tiene un humo, tiene dos flashes, humo para el área de cielo, flash para el pilar, y se va a quedar lurkeando en el área de cemento, todo bien, se escondeó, pero, solo alcanzó para una baja, Mariano te guiaba, decida el 2x1, manteniendo la ventaja para el equipo de River Plate, que ahora, hace 4, tirada en sus pies, Sandro que va a habilitar a su compañero Dillion, Uruguay, no más, pero, y Mol le pone un freno, apenas pique va Dillion, y Mariano, terrible, va a la par de conectar sobre Andrew, y llevarse la ronda número 1, y que la dos cuarmin empiece complicado, pero, no sé si, viste el detalle que nos marcó la producción ahí de Hood, que no solo está presente Goncho, sino que está presente Beto de Buenos Aires. No lo puedo creer. ¿Qué hace Beto de Buenos Aires acá? Se lo pasó para el Contal también. Y bueno, cuando uno es tan bueno en un juego, quizás le toque experimentar en otros, a ver cómo le va hoy en este mapa. Un saludo para Johnny Miranda, que ahí nos compartió la historia, diciendo presente en el enfrentamiento de Cosco Army vs. Trigger Plate. Y vamos, directo a la ronda, no vamos a detear de más, está Beto presente, y quiere brillar, mientras tanto, forzado a la Cosco Army, y también River Plate, que lo va a buscar con M9, un M4 y dos famas, tanto Kun y Mariano. Un papel ataraxia, la ronda visto al principio, un guancho que se prendía a fuego, pero le terminaba trabajando de gran manera, con saltos y pegues. Dillion, buscando información, sabría, no encontraba, piquea para Tupac, tampoco encuentra el contacto. Estraca, encargado de levantar la C4, y ya Cosco Army se empieza a acomodar para A, donde están a la espera tres jugadores. Ataraxia, encargado de curir, revisa larga, ve a Andrew, tira humo, y empieza a generar tiempo. Ojo, Goncho, se puede venir el split, se puede venir la ejecución, y se puede venir la entrada de Zayda. Sí, señor, Dillion, que ya llegó mucho espacio por el área de baños, y pasaron al contacto, o sea que no hay información de que están tan cerca, ojo con esta idea, que puede ser peligrosísima, Goncho, y se va abriendo con la suya. Los cinco jugadores de Cosco Army por acá, pero hay tres jugadores ya de River Plate dentro del site, si no me equivoco. Está Guillemón muy, pero muy cerca, ahora sí subiendo por banco. Ariel Dillion, haciendo ADS en el área de Zap, pero directo mucho a la otra punta del mapa, donde Ataraxia, bueno, está la primera baja, Guillemón, a través del camión, lo eliminaba a Goncho con Guillemón, y Ataraxia, una ronda perfecta, sin perder ni un solo punto de daño. Muy bien, River, se planta bien, siempre fue paciente, ¿no? Siempre jugó con la información, nunca tomó de más. Ataraxia hizo un papel importante al momento de Cal, porque cantaba a todos los jugadores de larga, que eran Andrew con la Scott, y también cantaba a los de banana que se venían acercando. Vamos a hacer ronda tres, automáticamente son pistoles de la Coscu Army, y en la ronda que ese River hace un buen trabajo, van a poder frenar la CBP9, y van a poder acumular un poquitito más esa economía. Sí, y vamos a ver qué pueden hacer en esta ronda de ECO, lo ideal sería que encuentren algunas bajas, quizás plantarse ese 4, el humo, que le quería mal a Guillemón, y lo sabía, por eso tiene que retroceder, Goncho, desde el área de conector, marcando presencia, lo atraparon a Ataraxia, ojo, cuidado con esto, porque está, que le daba el golpe final, para terminar eliminándolo, la flash, que llegaba a Guillemón, un par de segundos tarde, por eso no le permitía mantenerse con vida, se revolea la C4 para atrás, mientras Andrew ya ganó mucho espacio en fondo, y ojo con esto, porque si se juntan a GoFJ por esa zona, podría llegar al site, y podría llegar a plantar, pero mirá las espaldas, y mirá a Riel D, que en cualquier momento lo va a encontrar a Stagg, con la C4 en las espaldas, si no tiene punto para tu pack, Andrew lo elimina a Kun, dará un choque importante, 12 de vida para Kun, Kun de todas maneras, Ariel llega por las espaldas, se lleva a la vida en HL, y Kun con 12 de vida, el pelete va a estar paralizando a alguien, lo elimina a Gonche, y Guillemón hace la última baja, 1 de HP para el señor Kun, y River sigue sumando, 3 a 0, ahora se viene el primer UBI completo, ronda importante para esta primera mitad. Acá, es acá, como lo dijiste, Teo, lo marcaste, no hay pausa de promedio, eso significa que se va a mantener, Ataraxia va a sacar su ADLBP, uy, 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 lo que juega Ataraxia con la WP, es una locura, ya lo hemos visto muchísimo, ya con esta arma, y ahora tiene un cruce muy importante, que va a ser contra Dillion, y hay que marcar la diferencia, contra el uruguayo Dillion. Sí, va a ser un choque muy interesante, Ataraxia hizo un muy buen debut, la fecha pasada, contra la gente de Furious, así que, ahora veremos como le va contra Dillion, otro upper bastante fuerte, de la liga, antes contra buen signo de Furious, ahora, contra Dillion, está acá, elurqueando, sin fijarse el medio, elurqueando, encuentra dos, baja, lo lurquea, lo lurquea, a Mariano, lo eliminaría, el que te llega, y tiene que apagar el fuego, justamente tirando una molotov a cemento, para que no se le infiten nadie más, de todas maneras, saben, como todos nosotros, que Stracca es el lurker, y que probablemente, el resto del equipo, está en la otra punta, pero, Cosformi junto, bastante paciente, esperando la agresividad de River, esperando esa reacción, a las bajas, de Stracca, y ahora, se ponen un cuarto versus ustedes, un minuto todavía, por jugar en la ronda, ronda calmada, y un choque venía caminando, y atrás le corría en HL, mientras, van achicando los espacios, para este 6 TV, Ariel Didi, y Guimon, con un setup bastante, bastante sólido, Ariel, mirando puente, Guimon, le cubre las espaldas, flash para Monster, va a tratar de ganar un poco de tiempo, pero, no va a cambiar, Dillion, por el humo, que si no me equivoco, cae en el medio del site, mientras sus compañeros, empiezan a pasar, al contacto, empiezan a pasar, la de todo, y Guimon, que puede ser bastante buena, no, hace un poco de daño, sobre NHL, lo demás, poco, y nada, Andrew que va a limpiar, encuentra el jugador de agua, lo encuentra, Andrew, mirando para puente, la molotov, perfecta, lo movía Guimon, y no lo pudo cubrir, Ariel, excelente, el otro jugador, y por el momento, 4-2-2, ahora Guimon encuentra, un choque aislado, una vuelo rápido, para trilgar a su compañero, y a su capitán, Ataraxia, en otra punta del mapa, sin chances de nada, Lissan, Severo, ¿verdad? Es que no, no queda otra, no queda otra, lo de Straca, fue totalmente, una situación, que parecía imposible, pero no, fue real, y lo hizo, y Straca, nos tiene acostumbrados, a esas cosas, de con Silvajas, que, a ver, le salieron a picar 3 a la vez, ya había matado a uno, y pudo llevarse la vida, a alguien en el camino, perfecto el trabajo, de parte de Coscuarmi, Straca, en este momento, poniendo la diferencia, NHL, y Andrew, aportando, obviamente, la ronda, 3 a 1 de marcador, hay una economía buena, para River, porque metió 3 al hilo, y eso, les va a permitir, jugarla cómodamente, vamos a ver ahora, tal vez, mejor, Bui, ¿no? Porque antes tenían fama, tenían MP9, y ahora lo pueden jugar, con M4, lo que sí, me llama la atención, de que en el pausa, se va a seguir manteniendo, el ritmo rápido, se va a jugar todo a sorprender, en la ronda 5, que, es acá, donde se va la diferencia, si, veremos, como se da, sigue manteniendo, ese choque de WP, que Atarax, se haya guardado, fue importante, porque pudo dropear, y se mantienen, 4 M4, con chaleco, y algunos con casco, Atarax, es solo un casco, 2, 3 kits, para ellos, y bastante utilidad, la de To, y la monotov, para eliminar a Dillion, ya saca, de la ronda, uno de los jugadores fuertes, importantes, de la gente de Coscuarmi, Nahuel y Rumo para baños, la WP, la va a agarrar a Andrew, que previamente, en otros equipos, ha sido el, el upper, pero, cuando ingresó Coscuarmi, decidió dejárselo, a Dillion, y vaya, si le ha rendido frutos, Andrew, igualando las cosas, poniendo 4 versus 4, con un minuto 10 en la ronda, y una ronda, que por ahora, parece bastante calmada, y parece que se va a seguir jugando, de manera bastante lenta, bueno, Coscuarmi, que tiene que darle la vuelta, no, a la situación, está de igual a igual, pero Mariana tiene la importancia, de lo que va a derramar, y aunque pega y avisa, pero no termina, en ninguna baja, la chile que se abre, Gidimon que le va a ganar, consecuencia de 19 de vida para él, doble, que suma a Gidimon, por momento, dominando todo el sector del parque, eso sí, la C4, si la ve Gidimon, puede ver más tranquilidad para River, y puede ver más información, Goncho que mata a Didi, se empareja a todos, mira vos, lo ves justamente a Gidimon, a Andrew, que no perdona, pone mir y pega, Mariana que mata Goncho, es de igual a igual, la C4 de izquierda, derecha, va dando, ¿para dónde voy? ya ahí se trata, le dijo, vamos a correr para A, no, nos queda otro, River play, y Goscuarmi, que tienen que, apostar a algo, y ya, porque son 20 segundos, River se empieza a comar para ver, la C4 de Andrew, que ya pasa, va a plantar, llega el momento de post plan, llega el momento de brillar, a WP para ambos equipos, utilidades para el lado de River, y Mariana, se acerca por basurero, el humo de tapa bien, Estraca, tirado en la parte de Baños, mirando para la liga, a ver si viene un jugador con delay, Ataraxia, que va a habilitar, y va a venir la ejecución, no importa el humo, se empieza a mandar igual Ataraxia, infectándose, lo toma completo, que se abre mucho, Mariana que aprovecha, le baja para Mariana, queda solamente uno, lo tiene en otras cuerdas, y si, mal la reacción a tiempo, lo elimina, va a desfusearse, va a llevarse un tipo de drama, le tira ahí la WP, para que la levante, ronda, para River Play, 4-1, Guilmón, tal vez en cierto punto, es jugador importantísimo. Sí, Guilmón, que le gana el choque a Anahuel, quema a Dillian, y gana mucho tiempo para su equipo, Andrew llegó a plantar tranquilamente, y el 2 vs 2, lo jugaron muy separado, ¿no? Andrew en ningún momento, pudo salir del salto, en comodidad, por eso se quedó ahí, y Estraca estaba cubriendo las espaldas, en el momento que cae Andrew, Estraca estaba recién llegando, por varios, así que eso, les complicó un poco, el post plant, pero ahora, es otra ronda, y es una ronda, de Wubi contra Wubi, también nuevamente, una Galina en manos de Atri, y los demás todos parejos, Estraca en 17 de vida, Ataraxia en 50, el impacto del AWP, que pegó en las piernas, Estraca que está lurkeando, Ataraxia lo va a poder cantar, pero sigue jugando con 3 jugadores en el 6 de B, y un setup en el área de fondo, entre Guillermo, y Kun, Mientras tanto, Cosco Arby, dominando el área de medio, con las latas correspondientes, Wunshot, todavía defaulteando, en el área de conector, Flash, para que Dillion pique de H, no se va a encontrar con nadie, dominio total, por parte de la gente de Cosco Arby, Mientras esto acá, pende un poco de información por cemento, pero, ya está infiltrado, el jugador Mariano ahí, y va a ser imposible, que fuercen la rotación de un tercer jugador, de hecho, Ataraxia con el AWP, pensé que estaba yéndose para el 6 de A, pero, empezaron a avanzar también por fondo, y ojo con esto, Lisa, porque Kun y Demora, en cualquier momento, se van a empezar a la vuelta, a la vuelta, y van a ver la seguridad, mirá, canta dos jugadores, está hasta tocado, Goncho, que, no se estaba cubriendo, pero, ahora la ronda se complica, 40 segundos nada más, y todos los jugadores de Cosco Arby, por el año de baños, C4, que se mantiene tirada, hay un jugador infiltrado, me estoy ubicando, si mirá, estaba Andrew, Guillimon quiere faca, no me lo contés, Guillimon quiere faca, no me lo contés, la rompe la cabeza, busca información, no queda estar complicado, Kun que se haría muy bien, es el 5 para 2, Mariano mata a Goncho, queda hasta acá totalmente, solo, y encima, con 17 vidas, Guillimon que termina cerrando la ronda, de la gran manera, que calma, como entregan un sector, pero automáticamente se infiltran, el sector que entregaron, y se meten en el medio, del equipo de Cosco Arby, si, realmente, River, que en el timing justo, buscó información, dijo, no voy a llevar al tercer jugador, que Atalexia se quede en B, seamos 2 y 2, pero achiquemos Tupac, una vez que encontraron la baja, y smuggaron, uno volvió para el site, el otro respaldeó, bien reaccionado, por parte del agente de River, si, y ahora, tiene enfrente, un forzado de pistols, 4 takes, una pd50, y Atalexia, muy adelantado, pero Guillimon estaba en sus espaldas, para cubrirlo, atacar y sea con el Nohom sobre una abuela, el Andrew que logra tirar, pero estaba justamente, como mencionaba antes, Guillimon que se llevó una vida más, Estraca, 1 vs 4, Cun está muy tocado, y si lo encuentras, es un 1 vs 2, y tiene chaleco, y tiene AP, y tiene arma, y tiene tiempo, y Estraca ya lo vi, haciendo locuras alguna vez, veremos si lo puede repetir, un minuto 20 todavía en la ronda, un jugador comiéndole por las espaldas, veremos si el timing lo favorece, porque Mariano, está muy bien infiltrado, y por el área de fondo, está Ariel, sabe, que por línea no puede bajar, y está cada poco, se acerca ese choque con Ariel Didi, veremos si lo puede brillar, la sombra lo va a favorecer Ariel, pero, en una de esas, se ilumina, ¿no? y cuando queda solo, le gusta aparecer a tracas, pasan locuras, dicen, pero, me parece que Ariel, tiene un muy buen ángulo, y lo va a arruinar, se cruzó en la mira de Ariel, y eso, no es recomendable, 6 a 1, buen forzado, de CosGuarmi, de todas maneras, veremos cómo sale en esta ronda, si River, nos trae el famosísimo 7 a 1, o, si CosGuarmi vuelve a sumar, a ver, ¿de pez manos de Dillion o? acá 47, van a apostar toda la utilidad, ¿no? las latas, estamos viendo a otros jugadores con el total, de todo lo que se puede sacar, la gente de River Play, manteniendo por ahora, un buen ritmo de juego, lindo PIL, quiero sacar a Guimón, un jugador que se anima, y va por más, algo que siempre lo destacó, fue eso, Guimón, y se está adaptando constantemente, bueno, Vivo, por la parte de Liga, Dillion, que queda tocado, Mariano, plantado de la rampa de Saga, que se queda a sumar, buena de esto, para que Nii lo intente, ojo Kun, está muy cerca, pero, se empieza a ir para atrás, Goncho, esperando a ver si se puede encontrar con alguien, NHL que habilitaba, Kun, mira tanto, volviendo por donde vino, como si nada, ahora, empezando a retar para B, son tres jugadores los que están defendiendo ese side, una pared está separando que el señor Guimón, no lo vea estraca, ahora, se juntan para la columna, van a intentar de ganar Monster, y, dejar un poquito abierto cemento, ya son tres jugadores los que defiende, Coscuarmi esperando un rolleo, o una búsqueda de formación para castigar, pero la verdad que River no se presta, en esa, un minuto, que queda de juego, y me parece que da poquito, Coscuarmi está eligiendo el side de A, eh. Sí, y esa vez, River, que por ahora, tiene un seta, bastante tirado para el side de A, ¿no? Al trade, a no, a no buscar información en ese side, así que van a tener que esperar, no más, creo que esto se va a dar en los últimos 20 segundos, y mientras, lo único, lo único que tiene que hacer es traje, es tirar un FB, un Amolotó, y mantener a estos tres jugadores acá, y si se hace una entrada de contacto en A, puede ser muy, pero muy bueno, de hecho, nos tocó un para el área del cielo también, si no me equivoco, y está solo Atarax y saltando, ojo con esto, porque, es lo que te digo, Mariano, desde Madera, uno en Pilar, y Ariel Lidi, colgando el ángulo de Matsujas, así que, esto se puede complicar, de hecho, la C4, rotando para este side, rotando para acá, está Mariano Plantado, había dos jugadores ahora, porque se fue, me da vuelta de Mariano, pone una, Dino que todavía rapidiza por la parte de ese evento, Didi, que aparece, pone 4 versus 3, con un choque no va a poder, porque Didi Món lo mata, pero antes de caer, mataba a Didi, se mandó a plantar de una, NHL está cantado, Didi Món, que no para de matar, doble para él, ¿dónde está el último? No lo puedo creer, estaba pegando toda la retación, Zossi, pero claro, no va a llegar, se cayeron muy, pero muy rápido, sus compañeros, Didi Món, que va a cerrarlo con un triple de oro, Z1 es real, que está presente en la liga, Próximo The World Beyond, en la fecha número 4, en el segundo enfrentamiento, bueno, un partido que se mantiene bien, que River domina, si, ya estaba asustado, ¿dónde está Sossi? ¿se me fue? ¿se emocionó? ¿qué pasó? Esto estaba diciendo, que River venía buscando mucha información, por fondo, y pensé que iban a ser un fake en B, la coscobar me dijo, bueno, están buscando info por fondo, hagamos un fake en A, y rotemos para B, los agarramos cuando estén buscando la info, pero parece que probaron otra cosa, al revés, con muy poco tiempo, terminó sirviéndole a la gente de River Plate, en este caso, que nos trajo el 7-1, ahora, a Lili, que ya sufrí un poco de daño, Goncho, que está enfrente de ese Kun, que en cualquier momento, se le va a disipar el humo, y Kun termina de ganar, 5 vs 4, vs 3, y Dimon, y va 16 a 3, este pibe, por favor, que monstruo, está Dimon Mom, diría él, Sekun, elimina a Andrew, y gana otro choque más, en el área de Conector, va a piquearle a Dillion, pero con Dillion, no, le dice, y esto se pone un 2 vs 4, Dillion con un agar 47, esta vez, no tiene la WP, y tiene un juego muy, pero muy cerca, después del área de Conector, está en la cifita para el CTB, termina castigando, a Aribi que fallaba, los primeros disparos, esta vez la habilitación, que caía mal, pero de todas maneras, la del ángulo, pero de manera no, lo va a sorprender de costado, lo va a eliminar, 8-1 River Plate, a paso muy firme, y gran parte, es Guillemón, y esas 16 bajas, en 9-2. Sí, eso coincide mucho, también, no voy a dejar por detrás a Marian, porque también aparece, marca la diferencia, habilita, siempre infiltra de gran manera, y complica mucho las ejecuciones a la Coscu Army, pausa, que tenía que aparecer, que es solicitada obviamente, y que, momento para hablar, momento para corregir, porque se nota una cierta desproligidad, cuando no consiguen la primera baja, el primer contacto, automáticamente, se cae, Coscu Army, y depende mucho de la individualidad, y Dillian y Stracan, no pueden aparecer, porque se está haciendo complicado, cuando Guillemón va para adelante, mata a uno, y sigue, no le importa nada, él sigue, y sigue sumando, por eso, 16 frag. Sí, es, es, la verdad, una locura, lo que está haciendo Guillemón, además, teniendo muchísimo impacto, en el que son kills, cuando la ronda está ganada, está consiguiendo las primeras kills, etcétera, etcétera, así que veremos, qué propone Coscu Army, porque creo que River está jugando un juego muy pasivo, realmente no está siendo muy agresivo, está esperando con un setup cruzado en el site B, y los dos jugadores de A, que o avanzan a fondo, o te hacen un setup de baita en fondo, o lo dejan a Ataraxia, y juegan sólidos en el site B, sin buscar mucha info, sin arriesgarse, y Coscu Army está jugando quizás un poco, con su propia cabeza, ¿no? Sí. Tratando de entrar con tan poco tiempo, de piquear recién, bueno, River Ply le propuso choques en liga, en baños, y cambió un poco el esquema, pero siempre en Straca se puede infiltrar cemento, siempre se logra infiltrar por sapo, no están quizás aprovechando los espacios que River le deja, y quizás entrar a los Aids con un poco más de tiempo, ¿no? Pero veremos qué solucionan, obviamente, desde afuera es muy fácil decirlo, pero los que tienen la clave, y los que tienen la información limitada, son ellos, veremos ahora, en esta ronda número 10, mucha información por parte de River, que adelantó medio, y está Kuhn nuevamente conector, que lo va a encontrar, a Boy saltando, y lo va a eliminar, va a salir Andrew al tren, 55 de río por pisar la molotov, y Leon, con la Dio en mano, y casi, lo cruzan ese Kuhn, Andrew, que baja por conector, concho va a ser eliminado, otra vez una atrás del humo, pero Andrew llega a treiar, junto a Dio, una bala de cada uno, para ponerse los 4 vs. 3, hay tiempo, pero y de modo no, otra vez apareciendo, el Totten, hasta que Estraca, le dice basta, calmate un poco con N, y no eliminar, 2 vs. 3, saben que había un jugador en cemento, y el otro estaba en conector, por eso, Cosco Army, va a poner una pequeña pausa, me parece, y hacer a los de River, pensar un poco, y jugarse, jugar un poco con su propia cabeza, ¿no, Lisa? y es que hay que intentarlo, sabés que Estraca está tocado, pero tiene Chávez Casco, Dillion, no tiene nada, pero tiene una DK, que puede sorprenderte, el tema, tenés que pasar por una traviesa con AWP, tenés que pasar con un Diddy, que está pegando, tenés que pasar por un Marian, muy bien, muy bien posicionado, y hay que ver en cómo puede terminar, So, si Marian tiene el ping, se tiene el cruz, dado empieza a pre-filear, pero primero, todavía que sale a tra-lear, pero no sabía el de tóxico, Diddy, que lo cierra, y qué bien que hace estas cosas River, de entrada rápido, de jugar siempre en conjunto, apostar, eso también quiero marcar, apuestan mucho en Ataraxia, y eso se muestra la confianza, y creo que la confianza, o sea, a un jugador, hacés que te diga más P, porque nuevamente a Ataraxia lo dejaron solo en A, y se nota muchísimo. Sí, otra cosa recién, qué bien que están planteados los cruzados, porque recién, el primer contacto no lo hizo el de tóxico, porque si lo hace el de tóxico, se muestra el de Pilar, vos tenés como la mira más, más para ese lado, recién lo viste a Estraca, que tuvo que dispararlo al de Pilar, y cuando salió el de tóxico, tuvo que corregir la mira, casi unos 90 grados, y es mucho más difícil eso, así que, bien planteado también, desde lo conceptual, ¿no? Otra cosa para marcar, eso sí, lo de Kun, por la parte de Liga, es un problema constante para Goncho, pues, se lo hizo ya dos veces, y las dos veces le salió bien a Kun. Sí, y ahora te forza, que limpies conector con dos jugadores, ves que ahora, bueno, Goncho lo tuvo que llamar a Nahuel para limpiar, pero, Estraca te dije, gana muchos espacios en vez, tiene siempre para ganar muchos espacios, Marian ahora, ojo que se infiltró en cemento, pero, siempre se pudo adelantar, siempre pudo ganar cemento, sapo, y encontrar una kill de esta índole, ¿no? De esta manera tan tranquila, mostrándose, veremos como lo aprovecho ahora, el gojo Armin, que tiene ventaja, tiene el área de conector, tiene baños, pero, y llegó Kun a bancarlo, ojo con él, también voy solo. Lindo, muy bien lo de Marian, Estraca va a intentar, pero no puede, ay, se apura aquí, se apura aquí, perfecto, que le costó un poquitito, salió, ah, está bien, perfecto, Mariano que se da media vuelta, mete doble, por favor, para un poco, Marian, está totalmente loco, dile a Estraca, que se empiezan a juntar, tres versus tres, ahí debe totalmente abierto, pero, llega la puerta de Marian, por la parte de cemento, ojo con esto, uy, si, está galo, la ruina, pero, Ataraxia llega, para tirar, Dillion, que va a esmoquearse, el área de cemento, y va a esperar, va a ganar tiempo, para que llegue, el hurqueo, por parte de NHL, que está en las espaldas de Ataraxia, pero, queda muy poco tiempo, y va a tener que empezar a correr, porque Dillion está atrapado, lo vio Ataraxia, necesita eliminarlo, ya mismo, Nahuel, porque Dillion tiene que pasar a aplantarse, y por un centímetro, no conectó la bala, la ataraxia, y ahora Nahuel, que dice, bueno, me complique con esta, y esta, le pongo una sola, ese, era el que caía, 9-2, Coscuarmi, una ronda muy, pero muy trabajada, donde, en el momento que dijo, están de cemento, Andrew, avanzaron por Zapo, y consiguieron el site, bien la paciencia, bien la ejecución, y River, que de todas maneras, sigue muy, pero muy fuerte, y va a tener un buen, esta ronda 2, se dice. Eso sí, lo que me asusté, por favor, lo que viene a Chile, ay, Dios mío, si Ataraxia llegaba a conectar eso, ay, bueno, rondados, muchachos, a disfrutar, por favor, a pasarla bien en el chat, a dejar comentarios positivos, ya Ataraxia, que le aviso a Dillion, tened cuidado, que si te veo, te parto la próxima, Dillion ahora, yendo a buscar, sin ningún tipo de problema, abriendo un poquito el ángulo, por Banios, Nahuel y Goncho por liga, pisamos un poco la mola, para hacer ruido, para llamar la atención, Nahuel, que queda pegado a las puertas, son tres jugadores, los que defienden el 6DB, van a dejar, al señor Guimón, pegado en la parte larga, ángulo cerrado para él, una lata, de parte de Kun, rompe las puertas, y hace mucho año, Nahuel, Nahuel, que aprovecha, la apertura de puertas, para empezar a descontar posiciones, molestar un poco en utilidades, Andrew, que se queda cubriendo justamente, la entrada de Banios, empiezan a buscar información, lentamente, Goscuarmi, jugando de manera prolija, abritan para la banana, y empiezan a avanzar, Ataraxia, con la importante, te digo, con esa WP, tiene, que marcar la diferencia, Guimón que va a ser habilitado, ya la caleó, ya la pidió, vamos a ver si cae bien, si cae bien, puede ser bueno, a ver, es perfecta, porque André lo mata, y no podía responderle atrás de Ilion, gran trabajo de utilidades, bueno, para generar espacio, ese bollo que se manda, Guimón, que se planta ante todos, doble para él, 5 versus 3, eso sí, Coscuarmi, complicado, si, esta es una ronda clave, veremos si la puede sacar de la galera, pero, está bien pagado Mariano, y Mariano no va a derra, Ariel Lee tampoco, para encontrar una baja cada uno, Ilion, el último jugador en pie, de la gente de Coscuarmi, que, debería intentar guardar ese WP, ya le están achicando por todos lados, de todas maneras, y Monch ya comió todo el área de medio, saca el AP, Ilion ahí, saca el AP, y veremos, y Mon no va a derra, hoy, no vino para errar ninguna bala, también eliminarlo a Ilion, y era una ronda, realmente importante esa, porque si ganaba Coscuarmi, podía, tener algún antieco ahora, y llegar quizás, a un 9-6, ahora, está en situación de forzado, River, se acomodó un poco mejor, en cuanto al económico, y, y la verdad que, estamos viendo, un muy buen lado, CT de River, Guido, 20 bajas para él, Mariano 13, Ariel Lee, cada vez que pasaron hacia B, excepto cuando lo borró, Estraga en el tóxico, siempre hizo un 1x1, y los demás acompañan, Andola Eto, que puede ser bastante buena, 20 daños, y Ataraxia, que no va a derra tampoco el tiro, sobre el primero que ve, sigue mirando el humo, Nahuel que lo elimina a Guido, y Ataraxia, muy fugado, pero no va a derraerse primero, y se esconde, y gana tiempo, y llega Kun, y llega Mariano, y lo salvan, lo sacan, del apuro, para poner esto, 4 vs 1, Estraga con una P250, y ya saben, por donde puede venir, no saben, debe estar refalteando por B, Kun lo espera desde el conector, Estraga, se revisa, revisa, y le pone una, levanta, el AK-47, tiene, tiene chalejo, y otra vez, uno en 1 vs 4, uno en 1 vs 2, Liza, uy, 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 ay, 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 se le escaparon, si, se quedó apretado el mouse, está trabado el mouse, me parece, quiero entender eso, pero, lo importante que fue ese movimiento, Ataraxia estuvo bajo presión, y cayeron todos los compañeros al instante, por liga, por larga, por baños, perfecto, el trabajo de Riverplay, a nivel general, lo mismo pasaba con Ataraxia, Ataraxia estaba con su AWP, no encontraba bajas, y guimó lejos, habilítame que salgo, le tiene una flash, inhabilita a Dylan desde atrás, y mata a Andrew, que estaba cegado totalmente, es increíble, el trabajo en equipo, y es un buen antieco, un buen antiforzado, que propuso la gente de River, el primer contacto, con el AP, a través del humo, alguien cubriéndolo, y ahora, la primera de aquí es para Andrew, y los jugadores de liga y de fondo, rápidos para trinearse, en cualquier situación, que se pueda dar, ahora la entrada para el site B, un poco más directa, la abuela elimina a Mariano, Andrew a través del humo, lo elimina a Ariel Didi, y le facilita un poco más, la entrada al site, para poner esto, en un 5 vs 2, cuidado, que llega rotando, pone todo en un 4 vs 2, pero complicado, de todas maneras, Ataraxia que viene a juntarse, con su compañero, pero también ha sido eliminado, y destaca, termina la labor, de sus compañeros, para poner esto en un 11-3, y el Coscu Army, todavía, esté en partido, ¿no? Va a haber muy, para esta última ronda, creo que Ataraxia, puede tirar una, al menos que quiera sacar una P, pero, los demás van a tener, Guido, probablemente un MP9, dos M4, y una Deagle, del lado del Coscu Army, todo lo que necesitan, para esta ronda 15, y si sacan un 11-4, hemos visto, el Coscu Army, se puede jugar en este mapa, ojo, de verdad, también, quiero remarcar, que se le convirtió a Kun, si Kun conseguía la baja, pudo haber asegurado, un poquito más, Dileon con la Oli, a piquear, con la Molotov, molestando en liga, no hay utilidades, no es la fortaleza, de Rio de Pei, en esta ronda, lo dejaron todo en Guillimón, fueron full al Bui, y a buscar el contacto, Marian, tal vez con la de Kai, intentando desverillar, un poquitito más, Kun, posicionado en la larga, atrás del árbol, Nahuel, ya toma, se torne ese método, ahí el Didi, que empieza a probar, le pegaba las últimas balas, pero no remata, Didi, que probó de vuelta, baja para él, al Red Pig, y constantemente, a buscarlo, terminó dando los frutos, perfecto, ahora de Didi, golpe duro, para Coscu Army, en tempranos momentos, en cierta manera, la C4, que empieza a avanzar por globos, y esto va a encarar, para, hay un juego en H, hay un juego en varios, y si no lo limpia, la van a pasar mal, la traga que mata a Marian, y a Andy Mon, que está baiteado, no se lo imaginan, se abre la traga, se abre, porque doble, no hay triple, porque estaba Andrew, 3 contra 2, y todavía queda tiempo, si, y Andrew no levantó ese 4, Andrés, Andrés, clavijo, ay, 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 tiene que ir a recuperar, y ahora se tiene que preocupar, porque puede haberle ganado el ángulo a alguien, y justamente Kun le estaba piqueando, pero, todavía tiene tiempo para rotar, y ya ganó algo despacio Dillion, para, permitírselo, no hay nadie en el CTV, es un momento justo para avanzar, pero, creo que van a ser un poco más cautelosos, y va a tener que limpiar todos los ángulos, ya lo escucharon al primero caer, Ataraxia ya tiene que haber escuchado a los dos, por eso, la rotación de Kun se hace también para este side, va a tener un jugador en con salida, otro sin salida, y Kun probablemente vaya para el área del cielo, el pick de Ataraxia es perfecto, el pick conecta sobre Dillion, y Andrew también doble para él, primera mitad muy fuerte para la gente de River Plate, que es la mano de un guimón enloquecido, y un Mariano que pegó a lo loco, esto está 2-3. Y es acá, ¿no? Donde la Ronda de Pistols va a marcar, en cierta manera, el rumbo, pero, qué cosa, qué cosa, estamos haciendo un gran partido de River Plate, estamos viendo un buen papel, había hablado, Reguas justamente, que era una de las entrevistas que habíamos hecho, justamente acá por la Liga Pro, que decía, después de haber, a ver si escapó un mapa, marcaba él, y ahora vamos a tener cosas para ver, y vamos a mejorar lo más rápido posible, y mirá cómo están, jugando de una manera perfecta, contra un Coscuarmi, que viene fuerte, hablando a niveles generales, y que no encuentra el camino, partida en pausa, se enfría un poquito el ambiente, momentos para charlar, momentos para hablar, y que eso sí, en cierto punto, si River Plate hace una ronda de Pistols, Coscuarmi, o va a ser el forzado, o va a ser el eco, y ya ahí va a perder rondas, y River Plate se va a acercar cada vez más, a cerrar este Pier Mapa. Sí, veremos, si lo puede cerrar, creo que como decís, la Pistols es fundamental, para este Overpass, además recordemos, que esto es Pic de la gente, de la Coscuarmi, o sea, es complicado, así que, esperemos, ¿no? Creo que hay que esperar a la Pistols, y hablar después de eso, porque ahora, está complicado, realmente, necesitan esta Pistols, necesitan un poco, de todos, tres kills para Oncho, nada más, cuatro para Dillion, cinco para Nahuel, muy bajo en cuanto a kills, ¿no? Realmente, que si bien la estrategia, y lo demás, es importante, se necesita un poco de pegue, y creo que Guillermo lo está demostrando, con 23 bajas, que se terminan desenvolviendo, en 12 rondas en una mitad, pero, se viene la ronda Pistols, se viene esta ronda número 16, que puede ya ir dando el rumbo del mapa, si lo gana River, la gente que va a jugar, me estaría muy complicado, si vos a jugar me lo gana, todavía tiene vida, todavía tiene chances, y hemos visto cosas más locas, así que veremos, Nahuel, va a ser el encargado de buscarla ahí, con el área de medio, los demás, van a ir todos para este site B, una Pistols, tranquila, van a dar todas las latas caer por arriba, van a pensar que es una entrada directa para ahí, pero hay dos jugadores en conector, ya lo deben haber escuchado a Nahuel, encima avanzando por medio, y voy a ver que se lo va a hacer, pero, el site B se dan los choques, Mariano se lleva uno antes de caer, Nahuel elimina, Kun, salieron los dos jugadores por conector, y Dimon, no sale a buscar a Nahuel, y lo quieren achicar antes de pasar al site, Ataraxia, que ya ganó dos espacios, Nahuel que se va a llevar una, no, se llevó cuatro al cuerpo, Dimon, se recupera la USP, Dillian, esperando, justamente a la gente de River Plate, tienen al Andrew infiltrado en baños, ojos con esto, River, de todas maneras, sabe que puede haber alguien por esa zona, Ataraxia, que le está piquiendo Stalker, le va a piquear, le va a ganar el choque, 3 vs 2, Andrew, que no elimina, 2 vs 2, y él a Dillian le pone una, y solo queda Dillian, 1 vs 2, 57 segundos, y la C4, que todavía ni se decide, nada, después me tenés mucho tiempo para pensar, sabés que a otro lado son de un jugador para responderte, hay una flash en mano, hay chaleco también en mano de Dimon, pero la afectación de Ataraxia fue buena, Andrew tomó lentamente, y tal vez le dio mucho tiempo para que Ataraxia pueda seguir buscando espacios, eliminando jugadores, se habilitan, y empiezan a avanzar, Dimon, quedando en un cruzado para el cielo, Dillian, empezando a rotar, ese 4, que es plantada, y es momento de clutch, momento de darlo vuelta, momento de brillar, y hay que marcar la diferencia, hay humo, hay defuse, está muy bien parado, y Dimon tapera directamente, no había nada que hacer, cuando Dimon tenía tanta ventaja en su ángulo, la verdad que muy fuerte, River, muy fuerte Dimon, y mucha paciencia, a pesar de estar ganando 2 vs 3, la gente de River, en un 2 vs 1, dijo, listo, ya sabemos dónde está, volvamos para atrás, aprovechemos que somos 2, plantaron como 10, y se setearon de una manera, donde cualquiera de los 2 estaba para el 3, ¿no? así que, y ya están en esas instancias, me parece forzado, Nahuel no sacó latas, Dimon tampoco tenían para sacar, quizás un humo más, un abeto más, o quizás un kit, pero, no lo hicieron, eso está 3 vs 3, ronda importante, 4 jugadores de River por el site B, uno solo con Héctor, Ariel, que ya hace el primer partámetro con Andrew, fuerza la utilidad, Mariano lo elimina a Estraga, pero, saben que hay un jugador más, que está tocado por esa zona, no, parece que no va a tener que ir a Dimon, Mariano, que hoy mata a través de Uma, a través de todo, Goncho, que no lo veíamos el cabro, pero, se llevaba una linda bala, una linda baja sobre ese Kun, y lo veremos, 3 vs 3, situación posible, hace 4 todavía no está plantada, los 3 jugadores de Poco Army, ya están dentro del site, excepto, el jugador que está en el siguiente, y era Lilian, que ahora sí lo mandaron para el cielo, Nahuel, piqueaba solo y caía, y Ariel D le ganaba también el choque de 1 vs 1 a Goncho, para ponerse 14-3, economía destruida, y 11 rondas de ventaja, a favor de River Plate, bueno, es acá, ronda 18, cuál será la cal de Goscu Army, vamos a forzarla, y fue, o vamos a pensar en el overt de la ronda que viene, por lo que da a entender, es media compra, van a jugar, a pelear ese overtag, en un camino totalmente larguísimo, pero, nada, es imposible, en la liga prot-walking dead warbillon, y al tanto, Kunke, va a arreglarle barra de alarma, que no le estaba atropeando, que no entendía por qué, y, Guillemont lo va a intentar por Liga, que se muestra a Guillemont, que lo va a ganar, y si está imparable, está en modo mon, el Didi, que no para de soltar la doble B, y lo lleva a potas tracas, también lo ve a Andrew, ¿lo puede matar o no? A ver, le costaba un montón a Andrew, que lo termina eliminando, 4 para 3, las pistolas, mientras bajaba para River, responde cada tanto a Koscu Army, pero Nahuel, ya queda en ese 25, quiere picar, bueno, Molo, está controlado para River, ya está situación, ese 4 que la dejaron tirada, y van a buscar frag, que hacía la apertura, para la linda baja, cae Nahuel, Guillemont ahora, tapando la parte de banco, Goncho, que se refirió, no sé, quiere animar, que se le alinean los planetas, mete 4K, Guidi, gana confianza, toma vuelo, y llega el momento del match, point, mapa de Koscu Army, esto puede ser punto de partida, para River Play, 29 bajas, para Guillemont, en 18 rondas, realmente, marcando la diferencia, cada vez que se lo cruzaban en medio, se llevó, uno o dos kills, en H, adelantado, retickeando, dentro del site, la verdad que Guillemont, teniendo, un excelente mapa, en cuanto al individual, y creo que, en cuanto a lo grupal, también, River, no, Koscu Army, que no se encuentra, en cuanto al individual, no, no pudieron ganar muchos, de los choques importantes, y eso, los tiene complicados, 4 kills, para Dillion y Goncho, 6 para Nahuel, está Cae Andrew, con 13 y 15, obviamente, todavía siguen en partido, esperemos si Dillion, puede decir algo, con el AWP, pero está muy lejos de la acción, porque parece que va a ser, una entrada al site B, Mariano, de hecho, ya está infiltradísimo, batiendo el molotov, para Flusha, empiezan a ganar las molotov, sumo para el área, de puente, Andrew, bastante adelantado, y lo tenía Tarak, según Flash en mano, pero, decide retroceder, vio que nadie adelantaba, la letra que puede ser buena, lo deja, 92 y 30, y saca 8 puntos de vida, también a Andrew, pero esto sigue 5 versus 5, Lissan con un minuto, y muchos jugadores, River cantado, ya por esa zona, de ojo. Van a buscar, por la parte de Monstro, van a ser habilitados, por su compañero, que Dillion, que pega a la primera, acá de Andrew, dirían que se lo encuentra, le costaba un cari, Kun aprovecha, que Dillion nunca se puso cómodo, Marian, casi a la mano, rompe una cabeza, Didi, que termina con la vida, que está acá, Kun, que tapea NHL, River mete el 16-13, en este mapa de Orpas, mapa piqueado, por la gente de la Coscu Army,